si lo viste bien probé más de 30 audífonos auriculares de este tipo y te voy a decir cuáles son los que realmente valen la pena y lo interesante es que van desde un precio es de 7 dólares o 140 pesos mexicanos hasta los 80 dólares o 1.600 pesos mexicanos hola cómo estás te saluda Royce en tu canal vivir digital recuerda que este es un canal de audiófilos a mí me gusta analizar realmente el equipo de audio para ver si nos ofrece esa calidad de audio soñada que estamos buscando cada uno de nosotros que participamos en este hobby o pasatiempo tan bonito cuyo nombre es audiofilia llevo ya revisados cientos de auriculares en este canal y tengo una tabla de calificaciones son donde voy apuntando los resultados para que tú tengas la información clara de cuáles son los mejores modelos cuánto cuestan qué características sonoras tienen y qué es lo que más te conviene si te pueden servir para jugar o no si te pueden servir para monitorear te o no y toda esta información la encuentras abajo en la caja de descripción en este vídeo debe confesarte que por fin descubrí muchas realidades de por qué mucha gente al momento de que escucha por primera vez unos audífonos auriculares con calidad de audio audio fila queda como un poquito desconcertada porque dicen oye pero es que estos audífonos que me estás recomendando no tienen esa cantidad de graves que a mí me gusta tener y ya entendí la razón lo que hice fue irme a amazon méxico y comprar los modelos más vendidos ahí entre los cuales encontré estos jbl estos samsung estos sony por supuesto los earpods de apple y también un modelo más de panasonic y me falta otro más que en un momento más te enseño y te digo el porqué sería imposible explicarte en este vídeo las características sonoras de cada uno y de por qué me gustaron y por qué no me gustaron cada uno de ellos para esta la tabla calificaciones que si quieres encontrar realmente con números y muy claro como suenan pues recuerda que lo tienes abajo en la caja de descripción entonces mejor que te parece si de todos vamos eliminando los que realmente son muy 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 malos hasta llegar a los mejorcitos entonces empecemos por la parte más baja de la tabla es decir vamos subiendo desde lo que deberás hasta lo que sí vale la pena entonces empezamos desde abajo y estos son los modelos por supuesto algunos los conocerás otros no pero ahora te los presentes entonces empezamos a eliminar los panasonic y esto de una marca muy reconocida que también es tiene modelos realmente extraordinarios los sensibles estos samsung y de verdad es que yo no entiendo cómo la gente le puede gustar cómo suenan estos auriculares los earpods de apple son puro grave las voces no se entiende los agudos son terriblemente malos no definitivamente una muy mala calidad de sonido este modelo de jbl le tenía como buena esperanza pero realmente también está muy saturado de grave las voces muy perdidas y unos agudos sumamente brillantes tampoco si vamos un poquito de nivel a partir de estos auriculares ya tiene un sonido más o menos bueno pero siempre haber algo mucho mejor estos tan bonitos son transparentes de una buena marca de trn el modelo mt1 pero no vale la pena de la muy conocida marca csa y esto están padres porque están hechos como de madera están bonitos el modelo es el cst no muy bonitos pero tampoco son también esto lo está esperando mucha gente de la famosísima marca caseta los primeros auriculares con tecnología planar magnetic los caseta pr1 suenan bien pero hasta ahí hay mucho mejores otros más de nuestra queridísima marca caseta de es una versión de décimo aniversario los es x definitivamente no tampoco la continuación o la actualización de un modelo que realmente es muy bueno muy exitoso también de la marca csa el cr a plus no no fue realmente una buena actualización esto es de la marca hermana de caseta los csa este es el modelo c a 10 que pues están grandes y tampoco tiene un sonido que realmente valga la pena pensar en él estos no tienen acá de sonido increíble pero te lo voy a mencionar más al rato y te voy a decir por qué mira este es el modelo caseta idea cuando lo sacas adentro la cajita no viene uno y no vienen tres audífonos diferentes y esa es la razón de por qué al rato te comento de ellos si vamos un poquito de nivel a partir de este nivel que se llama muy bueno ya puedes considerar la compra porque ya te ofrecen una calidad sonido bastante aceptable pero también mejores ahora para mover todos estos necesitas un buen dongo el daco un amplificador y qué crees este vídeo es traído para ti por iphone audio ella te ofrece una variedad de productos para mejorar la calidad de tu audio con una excelente relación calidad precio para tu escritorio o sala tienen dax amplificadores streamers y previos de fondo así como sus ya muy renombradas opciones portátiles para ti que incluyen bluetooth de alta resolución en la caja descripción de este vídeo te dejo la liga en donde podrás encontrar al distribuidor autorizado correspondiente a tu país aquí por fin ya aparecen estos sony cuyo modelo es el mdre x 14 ap hacer más fácil no manches bonitos agudos pero está ahí esto es de una marca que son también conocido en el mundo diófilo y esto son colaboración con otro youtuber que es ya conocido por el hawaiian bad boy de mi amigo chris los q caseta por hbb vuelos auriculares en general pero a mí el afinado o el túnel que les dio no me encantó creo que hay mejores de esta marca de la marca teca zk el modelo wave no sé si los conocías que por cierto tengo un canal secundario que se llama vivir digital unboxing de todos los productos que me envían para hacer revisiones hago los inboxes y primeras impresiones también te voy a dejar la liga abajo en la caja de descripción eso los abrir precisamente ahí y me parece que las primeras impresiones pero bueno tiene un sonido también muy agradable pero no lo suficiente bueno como para que otros para recomendar yo creo que uno de las marcas más importantes en el mundo diófilo de la marca mundro plos y tiene un sonido bueno balanceado pero a mí se me hace como aburridón y como siento que le hace falta algo aparte que no se le puede cambiar el cable tampoco me gusta mucho de mi muy querida marca tan su que antes se llamaba t force el modelo shiminly que bruto que bien construido está en estos auriculares todos de metal el cable más o menos decente de un sonido muy bueno pero no lo suficiente como precisamente para que diga guau superaron a la versión anterior a los yo ali no te quedan un poquito atrás pero siguen siendo buenos esto no sé por qué lo estuve guardados por meses y ni siquiera los volteaba a ver hasta que dije y bueno ya voy a meterse un vídeo y los probé y quedó muy sorprendido de la marca nice ac que los debe uno que son los auriculares son como de plástico pero suenan bastante bien de hecho los vas a volver a ver en este vídeo y ahorita te digo también por qué de una muy buena marca los tan jim el modelo 0 de un sonido también bastante balanceado más como enfocado en los medios me gustan no me gusta otra vez que no se les pueda quitar o cambiar el cable por supuesto más adelante en este mismo vídeo te voy a dar mis mejores recomendaciones para que así tengas mucho más claro porque sé que esté pasando muchísimos auriculares por lo pronto subamos de nivel al nivel excelente y aquí si cada uno de estos auriculares valdría muchísimo la pena por el sonido que tienen y por lo que te ofrecen así que vamos a ver de la marca venture electronics los modelos vie pero en esta ocasión recibirlos de 4.4 con conexión balanceada que también tiene el cable que no se pueden cambiar pero que buenos auriculares de los que compré en amazon estos son los únicos que realmente valen la pena de la marca samsung pero tuneados o fabricó realmente por akg esto fue lo único que me quedó pero qué bonito son en estos auriculares y aparte son regalados en el precio el problema es que tampoco se les puede cambiar el cable hola no nos está saludando este es el modelo de esta marca de tan jim los tan jim hola y sabías que hay dos versiones pues si ya tengo aquí las dos versiones y ya los probé la versión original que tiene un sonido muy balanceado porque para algunas personas les hace falta un poco de graves y la nueva versión que se llama beige edición mira aquí en el recuadrito sé que está por este lado aquí dice beige edición edición de graves entonces si suenan un poquito diferente por supuesto la versión de beige tiene un poco más de graves entonces ya los convierten auriculares mucho más divertidos de escuchar que estos otros entonces muy buenos los dos con un sonido balanceado y suficiente detalle me gustan de la marca triple win el modelo rombos están bien bonitos y realizados completamente en metal realmente me gustan mucho y tienen un sonido también muy divertido con muy buenos detalles en los agudos en los labios también me gustan bastante estos auriculares este modelo que ha causado un gran ruido de la marca csa los pelea 13 que están aquí y si te fijas ya no tienen el cable original les cambié el cable por un cable mucho mejor por alguna razón será más adelante te doy una razón de eso por fue nuestra queridicia marca caseta ya tiene un claro ganador yo creo que es definitivamente el mejor auricular que ha fabricado caseta hasta el momento los z s 10 pero x s x es importante muy buen sonido y ahorita te hablo también de ellos de la marca true here una colaboración de clina con el otro youtuber el modelo zero que están bonitos la construcción es bastante buena esto se tiene un subwoofer aquí adentro el sonido es muy bueno técnicamente si suena muy bien pero para mí son sumamente aburridas y si de verdad no lo entiendo porque todo está muy balanceado tienen buena firma y todo pero no me transmiten algo no me hacen disfrutar la música de alguna manera especial esto es también muy buenos auriculares los triple win lea y los alnose zero set de 7 hertz sonido muy balanceado también buenos sin duda son buenas compras estos auriculares son preciosos y aparte una increíble opción yo pienso para regalárselos a una dama los quimera celeste guminium suenan realmente muy bonito son los auriculares planos más económicos que hay entonces y si estos valen bastante la pena también excelentes auriculares esto es mejor a mí realmente sorprendido de la marca que vivir el modelo little q que son estas cositas pequeñitas no se les puede cambiar el cable pero son hiper baratos así súper baratos ahorita también te hablo de ellos ninguno de ellos llegó a la parte más alta de mi tabla de calificaciones que es el nivel no mames sin embargo si hubo uno solo que llegaron a nivel casi tope que es el nivel superior y si como lo viste de la marca team hi-fi el modelo t2 la nueva versión el modelo dlc que estos son un retoneado del retoneado de una versión que han revisado sacado varias versiones diferentes de este t2 pero por fin este modelo de dlc es el que para mí es el mejor de todos los modelos de t2 que han salido hasta ahorita increíbles auriculares y también un precio muy pero muy decente abajo de 50 dólares por supuesto estos team hi-fi t2 dlc serían mi primera recomendación muy buenas auriculares en todos sentidos si eres nuevo en este lindo pasatiempo de la audiofilia o simplemente quieres encontrar unos buenos auriculares pero no sabes qué tipo de firma de sonido es decir cómo suena algo es lo que más te gusta es decir no conoces los términos cálido neutral o analítico o es lo mismo que tenga más graves un sonido más plano o que tenga más brillo entonces te sugiero mucho estos los caseta idea porque porque dentro de una sola caja por el mismo precio recibe las tres firmas de sonido diferentes de los tres ninguno tiene la mejor resolución la mejor calidad pero si te van a ayudar definitivamente a saber qué tipo de firma de sonido es la que más te puede gustar a ti y una vez identificado entonces ya poder brincar hacia algo que realmente te puede gustar mucho más porque ya vas a saber qué es lo que te gusta pero puedes conseguir algo que tenga mucho mejor resolución mucho mejor calidad mucho mejor detalles etcétera pero este es el inicio a ver mi siguiente recomendación no me importa qué tan mamón digo qué tan audiófilo seas gástate menos de 16 dólares y por favor prueba esto los que vivir le requiere si no tienen la forma que le cambias el cable y trae el micrófono pero no tienes idea de lo estúpidamente divertidos que son estos auriculares de escuchar por menos de 300 después puedes salir a la calle y estar disfrutando de tu música con unos muy buenos grave las voces lo suficientemente pues identificables un poquito adelantadas muy buenos agudos vaya que buenos auriculares para disfrutar tu música ahora igualmente si quieres algo un poco más fino una concepción como más sólida pero también muy divertidos pero que contengan una colección balanceada esto los venturo electrones los vie llevo 13 años recomendándolos y los voy a seguir recomendando porque son realmente increíbles auriculares por menos de 20 dólares a pero si le para esto les pones 10 dólares más es decir 30 dólares o 600 pues mexicanos ya te los llevas con un dongo si eres de los que quieres que el chai y no vale la pena es decir que la fabricar en china no vale la pena pues bueno tienes por supuesto estos los de la marca samsung marca coreana fábricas por akg muy buenos cercanos escuchar muy bien también son fabricados en china pero por 14 dólares neta sí o que todo el modelo que te presente el que más estoy usando yo de forma personal y que vas a seguir viendo mucho en mi canal vive digital un box y celas aperturas para realizar pruebas de amplificadores etcétera es la csa pl a 13 que son los que traigo aquí por eso les cambié el cable yo disfruto muchísimo estos auriculares tiene el problema de que necesitas un buen amplificador un buen doggle para moverlos pues decentemente ok pero estos auriculares a mí me encantan son muy pero muy divertidos muy cómodos me gustan mucho no serán audiofilamente lo perfecto el balance perfecto pero a mí me gustan los audífonos que me transmitan algo que me hagan disfrutar y estos son eso y antes de darte mi última recomendación si la información que estás viendo ahorita te está haciendo utilidad o te está siendo entretenida por favor ayúdame con un like también te recuerdo que de todos los auriculares mencionados abajo en la caja de sección vas a encontrar ligas te recuerdo que son ligas de afiliado si me quieres ayudar por el trabajo que realicé utiliza esas ligas te lo agradeceré mucho me dan un poquito de comisión a mí y a ti no te cuesta absolutamente nada y esta otra es una recomendación que ya te he hecho en otros vídeos que ya llevo tiempo recomendándolos y que están precisamente en este rango de precios muy económicos ha pasado el tiempo y te los voy a seguir recomendando porque siguen estando dentro de los mejores de la marca CSA los CRA muy buenos muy buenos auriculares muy divertidos tienen realmente todo entonces te lo sigo recomendando por supuesto no es saber ya sin rodeos recomiendan los mejores auriculares para ti ok ya punto los muy teófilos que tienen sonido muy balanceado que disfruto mucho los teen hi-fi t2 dlc y los muy divertidos ya te lo había mencionado los CSA PLA 13 estos dos son mi top recomendación de todos los modelos que te mostré ahorita eso sí son mis dos selecciones personales traté de no mencionarte ahorita mucho los precios porque está ocurriendo una venta especial del 11 de noviembre del año 2022 y en esa venta los precios se han movido al loco están bajando muchísimo probablemente acabando la venta vuelvan a subir pero te aseguro que ninguno de ellos de mis favoritos pasa de los 70 dólares ninguno de ellos entonces y hay unos mucho más baratos hasta 8 dólares velos a ver